Vamos a importar a Capture One un catálogo de Lightroom. Para ello, vamos a partir de un catálogo de Capture One vacío, que no tenemos absolutamente nada, para cargar el catálogo inicial de Lightroom. Esto sería el caso típico de cuando venimos de Lightroom y nos pasamos a Capture One y queremos empezar de cero. Tenemos este catálogo vacío y la opción directa sería ir al menú superior a Archivo y aquí iríamos a buscar la opción Importar Catálogo, Catálogo de Lightroom. Pero antes de eso, vamos a hacer dos cosas. Una, primero, vamos a Preferencias, a la pestaña Imagen y hemos de ver la resolución que tenemos en vista previa. Fíjate que aquí yo tengo puesto 1280. Por defecto, viene un valor mucho más elevado y si tuviera una pantalla de alta resolución, probablemente aún sería más alto. Pero esto me genera que estas vistas previas de las imágenes, estas miniaturas, son de un tamaño mayor. Cuanto mayor sean, más ocupará el catálogo. Si vengo de un catálogo de Lightroom grande, con muchísimas imágenes, el catálogo de Capture One de conversión va a ser totalmente enorme. Vamos a, primero, definir este tamaño. Primero escondemos lo que es el navegador, nos quedamos solo con el visor y haciendo una captura de pantalla podemos ver la resolución aproximada que tenemos. Vale, fíjate, unos 1200 y pico por mil y poco. Por lo tanto, la resolución de 2560 no la voy a aprovechar. Voy a tener imágenes mucho mayores que no van a ser útiles. Pues rebajamos la resolución a un tamaño que sea manejable para el área de mi pantalla. Cierro esta opción y ya tengo Capture One preparado para hacer la importación. Vamos a Lightroom. Vamos a mirar. Esta es la colección, el catálogo que quiero importar. Es un catálogo ligero porque quiero hacer esta demostración de una forma rápida. Fíjate que solo tengo 15 imágenes. Estas imágenes tienen sus clasificaciones por etiquetas de color y por estrellas. Pues estas clasificaciones por etiquetas de color y por estrellas lo que están haciendo es mostrarme las imágenes por un concepto de clasificación. Este concepto he creado una colección inteligente en la cual me está diciendo que toda fotografía que cumpla estos dos criterios vaya automáticamente a esta colección inteligente. Es decir, todas las fotografías que sean verde 5 estrellas automáticamente saltan a esta carpeta. Si yo ahora quito una característica de una de las fotos, ya no cumple esta normativa y desaparece. Si quiero que vuelva, simplemente a la fotografía que me interesa, vuelvo a asignarle el criterio y automáticamente ya la tengo disponible porque es una colección inteligente. Una carpeta virtual que es inteligente. Fíjate que aquí tengo otra colección que en este caso no es inteligente. Le digo el mismo criterio, pero no está actualizado. Hay imágenes que tienen 5 estrellas y son de color verde, pero en el momento que la cree no existían. Esta carpeta no se autoactualiza. Entonces, lo que puedo hacer es ahora llevarme todas las fotografías y solo añadirá las que faltan. Ahora ya son las dos carpetas exactamente iguales. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque las colecciones inteligentes no son compatibles con Capture One. Es decir, no las leerá, no las entenderá y por lo tanto esas agrupaciones de fotografías, si las tengo hechas, no las podré llevar. Entonces, he de convertir lo que son estas colecciones inteligentes en colecciones normales. Ahora ya tengo esto preparado, pero para ver los ajustes, qué se mantiene, qué cambia, vamos a cambiar algunos detalles. Por ejemplo, vamos a realizar un ajuste básico a esta fotografía y vamos a rebajar la exposición, vamos a contrastarla, vamos a aplicarle un encuadre tamaño proporción 1-1 y además vamos a girar esta imagen para hacer que el edificio sea más vertical. Ya tenemos la imagen más o menos ajustada, usando ajustes muy básicos. Ahora esta otra fotografía vamos a hacerle lo mismo, vamos a aplicarle el formato proporción 1-1, pero la vamos a ajustar por curvas. Fíjate que ahora en la curva RGB rebajo el valor y ahora me voy a la curva verde para darle este tono rojizo. Y cojo este retrato y lo que voy a hacer es pasarlo simplemente a blanco y negro, aplicándole un viñeteado muy fuerte. Estos tres valores que acabo de aplicar, además fíjate que son aplicados a imágenes en formato RAW, son aplicando ajustes básicos y ajustes herramientas algo más avanzadas. También podríamos, por ejemplo, aplicar sobre la cara, vamos a invertir, un valor de más luminosidad y vamos a rebajar un pelín de contraste. Aplicamos estos valores, fíjate que en el filtro radial solo le afecta la cara, todo esto lo tenemos aplicado. Ahora queremos importar este catálogo y ver qué sucede. Vamos a biblioteca, aquí tenemos las fotografías que hemos modificado más el resto de fotografías. Pues vamos a pasar a Capture One y cargarlo. Para cargarlo hemos de cerrar este catálogo de Lightroom para que lo pueda cargar. Un detalle importante, es muy recomendable asegurarme de que todos los discos que contengan imágenes estén disponibles. Si no están disponibles, cuando Capture One intente cargar la información, creará la ficha de las fotografías, pero no podrá generar las miniaturas porque no encontrará las fotografías a las cuales ir a crear esas miniaturas. Por lo tanto, lo dejará pendiente hasta que el disco se conecte y esté disponible. Si ya lo dejo preparado y hago la importación con todo conectado, todo el proceso se realizará de forma automática. Pues ahora vamos a Lightroom Classic, salimos, queremos salir, no hacemos copia de seguridad. Ya estamos ahora en Capture One. Ahora vamos a importar este catálogo. Vamos al menos superior, archivo, importar catálogo, catálogo de Lightroom. Aquí me aparece la ventana que me indica que no va a tocar el catálogo original, solo obtendrá la información. Las fotografías originales tampoco las va a modificar, simplemente creará miniaturas y fichas si están disponibles. Y me indica que los metadatos de las imágenes los intentará importar junto con ajustes básicos, que solo incluyen recorte, rotación, balance de blancos, exposición, contraste y saturación, nada más. Las colecciones inteligentes no son compatibles y me dice que si lo necesito que pase a una colección convencional. Vamos a seleccionar el catálogo. Seleccionamos el catálogo que nos interesa, le decimos abrir, lo revisa y me indica que ya está preparado para la importación. Esta es la ruta del catálogo y contiene tantas imágenes. Si yo tengo un catálogo con 80.000 imágenes y me dice que solo hay 15, es que me he equivocado al seleccionar el catálogo. He de revisar cuál es la ruta correcta de mi catálogo que tiene todas las fotografías, no otros catálogos que sean más pequeños. Vale, y que puede tardar si hay muchas fotografías. Bueno, pues lo puedo dejar por la noche trabajando, si hay un catálogo grande, y que esté las horas que necesite. En este caso será tremendamente rápido porque solo son 15 fotografías. Le digo importar, fíjate que va aumentando el número y me dice que ya está listo. Ha importado 15 imágenes correctamente y las encontraré en las colecciones de usuario en la biblioteca. Le digo OK y fíjate que aquí tengo todas las imágenes, esta importación, y vamos a ver las colecciones. Y aquí tendremos la colección que acaba de crear, pero no la colección inteligente, la ex colección inteligente, la que he creado yo manualmente, para tener esta información. Aquí tengo las imágenes, pero fíjate que de entrada la etiqueta verde no la ha reconocido, solo las estrellas. Pero las imágenes sí que están aquí contenidas. De todas formas, esta imagen estaba en blanco y negro, tenía un viñeteado y un filtro radial de más luminosidad en la cara. Todo esto, estas herramientas no son compatibles, no lo ha cargado. Esta imagen que he encuadrado, he girado la imagen y le he quitado luminosidad y le he aplicado contraste. Y estos valores, fíjate que sí que tienen menos luminosidad y tiene más contraste. Por lo tanto, estos valores básicos los ha copiado. Pero en esta otra imagen, que he encuadrado, esto sí lo hace, pero en cambio los ajustes de la curva, aquí no los ha aplicado. Ni ha tocado la curva RGB, ni la curva verde tampoco la ha copiado. Por lo tanto, he de tener en cuenta que siempre que quiera importar fotografías de un catálogo de Lightroom a Capture One, tendré cosas que sí que se van a importar, pero habrán muchas cosas que no se van a importar. Por lo tanto, consejo, todas las fotografías que tenga en formato original, que he editado en Lightroom, pero no he exportado, exportarlas primero. Y esas imágenes, al tenerlas exportadas, ya las tendré guardadas con esos cambios aplicados. Si no hago esto, lo que sean las herramientas, los ajustes que he realizado para modificar las imágenes, se perdería o quedaría en el catálogo de Lightroom. Pero Capture One no lo recuperaría, a menos que solo fueran los ajustes más básicos del programa. Con esto ya ves las opciones principales y cómo funciona la importación de un catálogo de Lightroom a Capture One. Como puedes ver, sí que se puede importar, pero con muchas limitaciones. Por lo tanto, tenlo en cuenta antes de hacer la importación.